¿Qué esperas a sumarte a la gran familia de Max Travel? ¡Visítanos ahora! Es hora de tener Prime Video. Comienza tu periodo de prueba gratis por 30 días. El link lo tienes en la descripción. Bienvenidos a interbolivia.com Estos son los titulares. Gobierno dice que el paro médico pone en riesgo la salud de la población y ve intereses políticos. El alcalde de La Paz defiende la compra de vacunas y plantea una mesa de coordinación con el Ministerio de Salud. Voz del presidencial, no es momento para aceptar un paro que pone en riesgo a la ciudadanía. El TED admite la demanda contra Johnny Fernández y en tres días se definirá si el candidato de UCS sigue en carrera o no. La primera fase de la vacunación se encuentra en la recta final. Solo faltan Potosí y Chukisaka. UNICEF celebra la apertura del año escolar y destaca la recuperación del derecho a la educación en corto tiempo. Autoridades nacionales participan de los actos protocolares por el aniversario de Oruro. ARCE inaugura fase 2 de la planta solar de Oruro, que inyectará 50 megavatios al sistema interconectado. El Senado de Estados Unidos confirma la constitucionalidad del juicio político contra Donald Trump. Amenaza de tsunami tras el sismo de magnitud 7,7 en el Pacífico, cerca de las Islas de la Lealtad. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones.